Gracias a la hermana nación ¡Viva! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! De transmitirle ese saludo de él, de General de Gézito, que también ha estado estando desde que concebimos que el país, de manera solidaria, como lo hemos hecho con muchos otros, decidió que la briga. No se va a arrepentir que nosotros vamos a poner bien en alto el nombre de nuestra briga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Ambasciatore! ¡Gracias al Consulio! ¡Gracias al Governo Cubano! ¡Gracias por esta acción que hacemos en nuestros confrontos! ¡Vadete! ¡Dietro me una brigada muy importante, un número importante, un equipo que puede seguramente trabajar immediatamente e ayudaros. ¡El nuestro agradecimiento, claramente, va a ellos, va a todos aquellos que nos quieren ayudar. Nosotros venimos con una brigada de 52 operantes, médicos y enfermeros, que tienen experiencia en situaciones de desastre. Han participado en el ébola en África Occidental y algunos en otros desastres naturales, como terremotos, intensas lluvias. Y venimos a dar toda nuestra solidaridad por el compromiso humanista que nosotros tenemos por nuestra profesión, por nuestro país y por el mundo. ¡Gracias a Ambasciatore!